Estoy aquí con toda la mafia ¿Habla un poco de español? Ah no ¿Habla un poco de español? No No, muy bien Mi hermano habla bastante bien el español Milán, super milán Despacio Por favor Es lo mismo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y ahora es un personaje, es un personaje, una celebridad Es persona muy inteligente Sí, y ahora una persona muy inteligente Claro Y hablan todos, todos chicos No sé qué estoy haciendo acá Mirame, es que tady es suficiente Mirame, es que aquí hay unirsez, todo Es muy rara ¿Qué es lo que pasa? Sate